Yo soy para las que sean Nadie me detiene, nadie me controla Mantengo de rumba en rumba Pues no tengo esposa Ni tampoco novia Yo soy libre como el viento Nunca me enamoro Ya nada me apego Yo nunca guardo mi dinero Porque se que hoy O mañana muero Yo soy adicto a licor y a las mujeres Cuando quiero me divierto Me gusta el trago Cuando me siento aburrido Cuando me siento contento Me gusta el sexo En exceso con mujeres bien bonitas Siempre la paso muy bueno La vida es linda Pero para disfrutarla Yo por eso me la gozo Siempre al ciento por ciento Juan Carlos Díaz Hace un sueño Muchos guardan su dinero Y luego se mueren Y otros se lo gozan Trabajan de sol a sol Y toda la guardan Y ni un tinto compra Yo siempre Yo siempre miro esos espejos Yo no soy tan bobo De guardar dinero La plata Es para gastarla Hay cosas muy buenas Que dan por dinero Yo soy adicto a licor y a las mujeres Cuando quiero me divierto Me gusta el trago Cuando me siento aburrido Cuando me siento contento Me gusta el sexo En exceso con mujeres bien bonitas Siempre la paso muy bueno La vida es linda Pero para disfrutarla Yo por eso me la gozo Siempre al ciento por ciento Gracias por ver el video